¿Cuál es el mensaje de conductores que en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicoactivas generan accidentes o potencialmente pueden llegar a generar accidentes? El tratamiento es distinto. Cuando la persona en estado de ebriedad o bajo el influjo de la sustancia psicoactiva ha generado el accidente y este accidente ha causado víctimas, ya sea personas heridas o aún fallecidas, esta persona va a perder su vehículo y va a perder la libertad. Se sigue tratando como un homicidio culposo, como una lesión culposa, pero se suben las penas mínimas para evitar que el operador de justicia, el juez, pueda darle la libertad a la persona. Esa persona tiene que saber que tendrá que esperar el juicio en un sitio de detención apropiado a la conducta que él ha cometido. Hace parte de toda una política integral de seguridad vial, de salud pública, evidentemente la Comisión Sexta del Senado está trabajando algo muy interesante que es cultura vial, no solo podemos sancionar, también hay que educar, son dos estrategias distintas, pero que confluyen en un mismo punto.